Al 24 de septiembre del 19 se bajó a 1.812 focos de calor y al dato del 25 de septiembre, es decir, al día de ayer, estamos solamente con 361 focos de calor en este momento en la Chiquitanía. Los focos de calor en la Chiquitanía redujeron a 361 de más de 8.460 desde el 17 de agosto. El comandante general de las Fuerzas Armadas señaló que en seis municipios ya no existe fuego y en el resto de los incendios están siendo controlados. Es decir, que se han eliminado todos los fuegos que existían en esos sectores. Repito, Roboré, Puerto Suárez, Pailón, Charagua, el Carmen Rivero Torres y en San Matías. Las operaciones aéreas y terrestres están en proceso de eliminación de fuego en sectores de San Rafael, San José de Chiquitos, San Antonio de Lomerío, Concepción y San Ignacio de Velasco. Las operaciones actuales que estamos realizando en San José de Chiquitos estamos liquidando brasas. Es decir, que tampoco existe fuego, pero estamos liquidando las brasas en un lugar que se llama San Juan de Chiquitos. En San Ignacio de Velasco estamos liquidando brasas en Tierra Firme y María Asunta. En Campamento, que es la parte más norte de San Ignacio de Velasco, tenemos en la actualidad pequeños humos que están aislados. Los vamos a atacar estos humos por vía aérea. Referente a las descargas aéreas, el avión Supertanker, desde el 23 de agosto a la fecha, descargó 8.700.000 litros de agua. El avión Illusion, 1.638.000 litros, haciendo un total con helicópteros y otras naves, se utilizaron cerca de 17.9 millones de litros de agua. Lo que estamos haciendo en este momento, ustedes saben, han estado conmigo muchos de ustedes por allá, dar una fecha de terminación sería muy arronjado. Mucho depende de las condiciones. Lo que estamos haciendo en este momento es eliminar las brasas de calor para evitar esas condiciones que habíamos hablado, ya les expliqué. ¡Gracias! ¡Gracias!